Música Señores como están? Es este día segundo Expreso aquí en Prestige Imports y hoy obviamente tenemos Hypercars y Expreso Música Hoy el sonido no va a estar del todo bien por obvias razones, esto es un show, hay mucha gente, pero espero que les gusten las tomas, espero que les gusten los carros, escojan el carro que más les gusta y definitivamente lo que quiero es invitarlos obviamente que le den un like a este video. Que si les está gustando el canal, el contenido, no solamente estos supercars, hypercars, sino también la parte donde estamos haciendo la reparación de un carro completamente normal, yo no tengo estos carros, aspiro a tener estos carros, pero vamos a empezar como a arreglar nuestro propio carro, a darle amor y díganme si les gusta en los comentarios y obviamente en los comentarios también dejen cuál de todos estos, de estas locuras es el que más les gusta, está hoy. Miren este acá, miren este acá, no está exhibido, pero miren esta cosita, es de Singer, miren. ¿Por qué sé que es de Singer? Por el tipo, por cómo está el diseño que tiene dentro del carro, es una belleza, una belleza, honestamente de todos, probablemente yo me quedaría con uno así, no lo sé. Ok, bien vamos a ver. Para mí este Porsche Genta Serana, uno de mis favoritos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí hay unos carros muy muy lindos, muy lindos. Ya les voy a mostrar. No sé si lo notaron mientras que me movía como se bajaba el carro. Como lo bajaba mucho más y miren como queda apoyado, apoyado en el piso. Clase S, delicioso. Pero miren como queda apoyado en el piso. Miren, bien, bien bajito. Qué pinche locura la diferencia de altura, incluso siendo este muy bajito. Bueno, no tan bajito, pero miren la diferencia de altura. Y los dejo con estas últimas tomas de los carros para que se antojen de comprarse uno. Y los vemos pronto.